Nos acercamos al cierre formato de simposio, joven, promedio y perspectiva de las áreas urbanas y para ello invito al director del Instituto de Estudios Urbanos, el profesor Carlos Alberto Patiño Villa. Bueno, era necesario dar unas palabras de cierre final desde el punto de vista del Instituto y nosotros, pues, tengo que decir en general que los profesores del Instituto estamos muy contentos con este simposio, ha sido el resultado para nosotros, ha sido extraordinario, sobre todo porque, pues, como lo decía ayer al inicio, nos hemos concentrado en los últimos años en la temática del gobierno urbano y lo que podemos evidenciar en este simposio de ayer y hoy es que el tema del gobierno urbano está atravesado por muy diversos sistemas de conformación de la sociedad, construcción de la sociedad, transformación de los estados, debates políticos abiertos y permanentes y debates políticos que además van a transformarse fuertemente en los próximos años, no solo en Colombia, en América Latina, sino en todo el mundo, dado, pues, toda la vigencia de las nuevas tecnologías, las transformaciones urbanas y sobre todo la concentración de la población mundial en áreas urbanas. Esto hace que para nosotros el tema del gobierno urbano sea un tema principal de trabajo de investigación y sea un tema que además se abre con múltiples perspectivas, desde los problemas de las fuentes hídricas para la provisión de agua a las áreas urbanas hasta las políticas de prevención medioambiental, pasando por temas de planeación y ordenamiento territorial, temas de uso del suelo, problemas de estructuración de los derechos y acceso a derechos en áreas urbanas y, bueno, toda la gran gama, diversidad de temas que hemos visto desde ayer a hoy. Esto, obviamente, para nosotros además tiene una significación, un significado muy importante y es que hace que para nosotros como instituto y como universidad, obliga a tener que pensar líneas y proyectos de investigación innovadores que sean capaces de responder de forma eficiente a esta demanda. Interpretamos la asistencia permanente de ustedes y la calidad y diversidad de los ponentes, porque hay que decir que hemos tenido ponentes de muy diverso origen, con muy diversas trayectorias, académicos, reconocidos, dirigentes políticos de alto reconocimiento nacional, exministros, hemos también estado entre los ponentes dirigentes ambientales, ha habido funcionarios de gobierno, de estado, de instituciones y también exfuncionarios en un diálogo permanente abierto. Y digo, y todos los menciono para citar, que la diversidad de ponentes junto con la asistencia permanente de quienes hemos escuchado los debates y los foros, lo que nos demuestra es que hay una demanda por el tema del gobierno urbano, una demanda de información, una demanda de trabajo permanente y mucho más riguroso y sistemático, si se quiere, frente a lo que implica este asunto del gobierno urbano. ¿Qué sale de este evento? De este evento para nosotros como instituto, y esperamos que sea igual para nuestros socios académicos en este evento, para todos y cada uno de nuestros socios académicos, de la Javeriana, del CIDER, de la Piloto, de todas las unidades que nos han acompañado, de las diversas unidades académicas de la Universidad Nacional, pues sale primero una responsabilidad moral en términos de investigación, y es tener que asumir un compromiso seriamente de investigación sobre gobierno urbano, sobre problemáticas urbanas, que trascienda hasta ahora, digamos, lo que habíamos conocido en términos formales, y obviamente abra la puerta a una diversidad de nuevas investigaciones y nuevos temas. Creemos también que sale de acá una serie de informaciones y debates que es nuestra obligación como instituto sistematizarlos, y que serán descargables a partir del día lunes en la página web, serán descargables en formato de video, serán descargables en formato de presentaciones PowerPoint y en textos. Y obviamente daremos lugar también a una publicación descargable que recoja las ponencias principales y la mayoría de las ponencias que puedan presentarse en este contexto. Obviamente en esta perspectiva, si ya voy para allá, en esta perspectiva de este evento entonces saldrán unas memorias, saldrá una serie de televisión que como mencionaba ayer, que hemos comenzado a grabar y se llamarán Ciudades contra Estados, y pues queremos un título provocador para poder empezar a mirar el tema de las ciudades y la relación con los Estados en esta perspectiva. Habrá, además de nuevas rutas de investigación, habrá un aumento de los videos informativos que el Instituto produce dentro de este formato de 100 expertos en estudios urbanos, y obviamente para poder convocar a la mayor cantidad de personas que puedan plantear diversas perspectivas sobre este asunto. Tengo que, quiero y quiero agradecer de manera evidente a todos ustedes por haber asistido permanentemente a este simposio de un día de ayer y hoy. Quiero agradecer a nuestros socios académicos, a todos y cada uno de ellos por haber participado y haber estado presentes de forma permanente. De forma destacada la Cámara de Comercio, creo que este espacio de la Cámara de Comercio ha sido muy importante y creo que también ha sido muy importante poder tener un diálogo con diversas perspectivas, posiciones a veces antagónicas y diferentes, pero con una capacidad de debate y estímulo abierto. Y es que el 29 y 30 de agosto de este año haremos otro simposio, pero ya sobre temas de ordenamiento territorial con alcance nacional. Y obviamente desde ya los invitamos a participar en este nuevo simposio. Quiero agradecer a todos y cada uno de los ponentes, los ponentes principales y los ponentes de cada una de las mesas. Creo que ha sido absolutamente enriquecedor. Uno de los comentarios que hemos hecho los profesores es el alto nivel académico y el alto nivel de exposición y de información y de datos que hemos tenido en todas y cada una de las ponencias. Esto es un evento realmente para los que estamos acostumbrados a ir a eventos académicos, pero de forma permanente. Creo que este es un simposio singular por la calidad académica que ha ido de forma presente. En este quiero agradecer a los ponentes por su presencia en esta perspectiva. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Colombia por permitirnos hacer este tipo de eventos y a todo el Instituto de Estudios Urbano, especialmente a sus profesores por su compromiso y a todos y cada uno de ellos por hacer que este evento se haga adelante. A los profesores, obviamente a todos que están allí vinculados, adscritos, a todos los que están permanentemente por nosotros. Y quiero agradecer a todos y cada uno de los colaboradores del Instituto, a Milton, a Hernán, a Daniela y a todos los demás que no mencionamos, por no ser una gran lista que hayan estado presentes. Quiero destacar además la colaboración permanente de la Cámara de Comercio de Plinio Bernal y de Ana María Henao. Muchas gracias, muy amables a ustedes.